Detienen a Lisbeth Rodríguez por difundir los videos de Juan de Dios Pantoja. Autoridades mexicanas arrestaron la mañana de hoy a la conductora de internet, Lisbeth Rodríguez, luego de que el cantante y youtuber Juan de Dios Pantoja interpusiera una demanda penal y civil por difundir sus videos íntimos donde sostiene relaciones con algunas mujeres. Tratándose así del primer caso en que alguien que difunde material íntimo es detenido por violentar la privacidad de las personas, en una ley que se había aprobado desde hace meses en México pero que no había entrado en ejecución. Fue la mañana de hoy cuando autoridades arribaron al domicilio de Lisbeth a quienes detuvieron por los delitos de ciberacoso, exposición de la privacidad y chantaje, por lo que Rodríguez fue trasladado inmediatamente a una prisión en lo que se define su situación jurídica, debido a que se trata del primer proceso en México que se ejecuta contra alguien que evidencia videos eróticos de otra persona. La ley para castigar a quienes filtran imágenes íntimas de su pareja o de terceros ya había entrado en vigor en México. Lamentablemente las leyes en nuestro país son lentas y se desconoce su proceso. El caso de Lisbeth Rodríguez es importante ya que definirá cómo se llevará este tipo de situaciones para las personas que en un futuro sean arrestadas por publicar videos íntimos de otras personas. No queremos decir que el caso de Lisbeth es para experimentar, pero definitivamente servirá a los abogados y a los jueces para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Por tratarse de un delito que no se había ejecutado, ella fue trasladada de forma inmediata a prisión sin derecho a fianza, aunque por supuesto se respetarán sus garantías y su presunta inocencia, por lo que tiene todo el derecho a defenderse. Aunque como están las cosas y mostrando las evidencias, es seguro que pasará un buen rato encerrada en prisión, comentó un abogado. El experto señaló que no puede determinar si Lisbeth saldrá bajo fianza o será encerrada, ya que como se comentó, el delito es nuevo. El señor Juan de Dios está dispuesto a todo para que Rodríguez sea la primera persona en ingresar a prisión por ventilar videos íntimos de ajenos. Veremos cómo responde la autoridad. Todo depende si quieren dar un ejemplo a la sociedad para evitar que hagan este tipo de casos o serán flexibles y permitirán que Rodríguez pague una fianza y salga libre. Es un proceso complejo, lo que sí es seguro es que Lisbeth cometió un delito y debe pagar. No se puede ventilar la privacidad de dos personas y menos si, aparentemente eran menores de edad al momento de que se filmaron las imágenes. Veremos qué decide el juez, aunque en mi opinión personal considero que querrán darle una lección a la sociedad y aprovecharán el caso de Rodríguez para darle varios años de cárcel y la gente piense dos veces antes de ventilar la privacidad de otros, como lo hizo la conductora ecuestre, relató. Por ahora se sabe que Lisbeth pasará mínimo un mes en prisión en lo que se define su situación jurídica y la única forma de que salga es que Juan de Dios retire los cargos, cosa que no planea hacer y que incluso su situación se agravará ya que la otra afectada, Kimberly Loaiza, también acaba de interponer una demanda contra la caballona.